Bueno, Carlos, hablando de eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje sobre Venezuela por los delitos violentos, subrayan aquí, disturbios sociales y la omnipresente escasez de alimentos y medicamentos que sufre el país. Todo el personal de contratación directa de Estados Unidos y sus familias están controlados. Dicen que pueden solamente manejar allí en ciertos lugares, no pueden salirse del área que se limita sus viajes. El Departamento de Estados indicó que esta medida de seguridad puede restringir los servicios que proporciona la agencia. Dice aquí que dice de igual forma la nota indica que el gobierno no notifica a la legación de Estados Unidos en Venezuela a la delegación la detención de ciudadanos estadounidenses y que el acceso consular a los detenidos puede ser negado o muy retrasado. Al ciudadano detenido se le puede negar el acceso a atención médica adecuada, agua limpia y alimentos. Dice que están arrestando individuos, incluyendo norteamericanos. Así porque sí. El gobierno estadounidense recuerda que Venezuela tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, incluyendo una de las tasas de homicidio más alta, los crímenes violentos, incluyendo asesinatos, robo a mano armada, secuestro y robo de automóviles. Y mientras esto ocurre, Venezuela ayer cerró las fronteras de Brasil y Colombia. Carlos, como que de nuevo se encendió la llama de Venezuela. La situación en Venezuela ya ha degenerado prácticamente en lo que se conoce como un estado de sitio, que es donde verdaderamente no hay derechos humanos. No hay derechos civiles y muchas veces no hay derechos humanos. Y es una situación la cual es una guerra interna. independientemente de lo que uno crea que es lo correcto, lo que tenemos en Venezuela es la confrontación del ejecutivo venezolano, que es Maduro, con la legislatura venezolana que la controla la oposición. Y en esa guerra en donde tantas personas están sufriendo, el otro grupo de gobierno que es la la judicatura, pues ya este ya Maduro se había encargado de controlarlo. De hecho, había comenzado bajo Chávez en el control. Así que lo que tenemos verdaderamente es una crisis constitucional más una crisis humana. Crisis constitucional más crisis humana. Bueno, mientras tanto, hice un comentario en el al empezar el programa. Mientras tanto, hay gente molesta. De hecho, ayer hablaba con alguien de Venezuela que me hizo que hace unos meses admiraba al Papa Francisco y dice que el Papa Francisco. De hecho, voy a repetir lo que me dijo, me dijo ese hombre, refiriéndose al Papa Francisco, ese hombre es un comunista igual que los demás. Así me dijo. Y cuando yo le pregunté por qué tú dices eso y me dice ese hombre ha permitido que Nicolás Maduro haga lo que le dé la gana. Cuando estaba ya a punto del referéndum revocatorio, el Papa Francisco salió a defender a Maduro, a decir que Maduro necesitaba, que el pueblo se tenía que unir al diálogo. Dice, ¿cómo es posible que él pide el diálogo con un hombre que no le gusta dialogar con nadie? Esa es una posición fundamentalmente que le encuentra dentro de ciertos sectores de la iglesia católica, particularmente en los jesuitas, que es de donde viene el Papa. Son liberales a extremos, le dan siempre el beneficio de... Pero al punto de ser comunista, como le llamó mi amigo. Bueno, el problema del comunismo es ya muchas cosas, se ha degenerado el concepto de... Vamos a decir que una persona favorece a las izquierdas, no quiere decir que sea comunista, pero claramente favorece a las izquierdas, pero al mismo tiempo favorece a los pobres, favorece a muchas causas en las cuales habían sido olvidadas. Por la misma iglesia, ¿eh? ¿Por la misma iglesia, Carlos? Definitivamente. Ok, bueno. Carlos, quiere decir que entonces, pues, la iglesia le está hablando a los pobres, me imagino que son los que van a la iglesia. No, no necesariamente. No necesariamente.